Estamos organizando una tarea en donde están invitados en primer lugar toda la comunidad universitaria que esté interesada en todo lo nuevo acerca de lo que es el cambio curricular. La idea es que esto cobre una mayor fuerza a nivel facultad, ya que venimos desde el 2013 trabajando con lo que es el cambio curricular y de qué manera lo hemos cristalizado al tema del cambio curricular a través de la presentación de dos programas institucionales en el marco de la convocatoria de PIMEI 2013-14-15. Y bueno, justamente con todos estos años de pensar y de hacer, hemos decidido desde la Secretaría Académica de la Facultad hacer un cierre con una jornada-taller, así la hemos denominado, en donde está invitada una docente de la Universidad Nacional de San Luis, Analia Cometa, especialista en lo que tiene que ver con el tema de currículum. Y organizamos esta tarea en dos momentos bastante diferentes, si bien lo que los convoca es el cambio curricular. En primer lugar, una conferencia que justamente ella misma lo ha denominado Aportes para el Cambio Curricular en la Universidad. Durante la tarde se va a hacer un trabajo-taller en donde se ha invitado particularmente a los equipos de trabajo que justamente han sostenido esta tarea de estudio y de revisión curricular durante todos estos años. Aportes para el Cambio Curricular en la Universidad Nacional de San Luis Aportes para el Cambio Curricular en la Universidad Nacional de San Luis Aportes para el Cambio Curricular en la Universidad Nacional de San Luis Aportes para el Cambio Curricular en la Universidad Nacional de San Luis